¡Ey! Amor, ¿dónde está una papaya que compré? ¡Papá! ¿Qué pasó mi amor? ¿Por qué gritas tanto? ¡Esa papaya la compré para comérmela yo porque estoy estriñida! Es que yo también estoy comiendo papaya porque me dijeron que comiendo papaya a uno se le habló que es muy condo ¡Por lo menos come bonito! ¡Mira como ensucias toditos! ¡Estás haciendo un desastre! ¡Y luego no te gusta ni siquiera limpiar! ¡Mi amor! ¡Es que está riquísima! ¡Dulcecita mira prueba! ¡Ay no, no, no! ¡Yo no quiero comer eso todo baboseado ahí! ¡Y come bonito si no te saco para afuera! ¡Y luego para acá porque a ti todo te molesta! ¡Ojalá te dé diarrea por andarte comiendo las cosas que no son tuyas! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Ah! ¿Bombón te sirvo? ¿Qué? ¡Si te sirvo! ¿Que si me sirves? ¡No! Pero... ¡Ay! ¿Qué más me toca? ¡Ah! ¿Qué dijiste, Bombón? Es que la verdad, mi vida, no me sirves mucho pero ya me tocó acostumbrarme Yo me refería a si te sirvo la comida o no ¡Ah! ¡Oh no! Yo pensé que tú me estabas hablando de... de tu vida ¡Ah! O sea que no te sirvo Ya vas a ver Pues ahora que te sirva tu abuela No.... ¡Jelly Vick! ¡ ships blank! ¡Ja ja 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 ja! Casi sal experts ¡Ay! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay madre! Se enoja vuelta de red porque le digo las verdades